me importa un pito de malas pueden llorar así se administra el país columna del teniente coronel en retiro renega lindo dos frases célebres pronunciadas por los dos personajes más importantes aparentemente del país nada más y nada menos que el presidente y la vicepresidenta de colombia como ciudadano uno se sorprende cuando escucha este lenguaje agresivo salió de la boca de las dos personas que administran el país y se pregunta aún en manos de quién estamos para merecer semejantes atropellos politiqueros que son la máxima autoridad y jerarquía representativa de la democracia del país nos preguntamos también los colombianos que se busca con este lenguaje acaso amedrentar engañar asustar causar miedo o pánico que y sobre todo que ellos tienen la capacidad y poder para polarizar e incendiar cada día más el país nosotros nos damos cuenta todos los días que el país está administrado desde el celular desde las redes sociales y con estos mensajes explosivos agresivos poco conciliadores se le está produciendo un daño irreparable a la sociedad desde el gobierno nacional que dirigen estos dos mal hablados personajes promueven la paz total y la humanidad social pero por otro lado no entendemos cómo se producen también ataques feroces a la prensa y a la oposición pero tal vez recuerden colombianos que cuando estos personajes cuando estaban en plena campaña política mostraban una cara de mansas ovejas de humanos de benévolos y defensores de la paz utilizaron un lenguaje romántico enredador que muchos incautos y pendejos les creyeron dijeron que pronto llegaría el verdadero cambio sin embargo hoy muchos de esos creyentes se han arrepentido por la pésima decisión tomada los que votaron y apostaron por el cambio siempre creyeron en ese discurso lleno de palabras enredadoras y de una impresionante demagogía algunos todavía creen que el cambio llegará pero lo que no saben es a qué precio muchos ya hemos notado el cambio el cambio cambiando el lenguaje de trato para los colombianos confirmando que a este gobierno poco le importa al pueblo y por eso promueven e imponen reformas lesivas para afectar la vicepresidente nos dijo que de malas pueden llorar porque los colombianos no le podemos decir nada por los gastos excesivos que se producen para satisfacer sus caprichos personales y politiquero o que me dicen acaso de la creación del ministerio de la igualdad a donde han ingresado cuestionados personajes disque a trabajar por otro lado el presidente petro le dijo a los colombianos me importa un pito porque el expresidente duque llamaba la atención por el apoyo del gobierno a dictaduras como la cubana y venezolana pero no decía nada frente a la invasión rusa a ucrania en definitiva ha sido constante y desafiante el uso de este tipo de lenguaje por parte del primer mandatario de los colombianos actual estilo de las peores dictaduras en el mundo sin que se puede discutir algo ahora en el caso más reciente en un hecho esporádico los 40 mil hinchas que disfrutaron del partido colombia-brasil le gritaron en coro fuera petro fuera petro y él de manera altanera y grosera ha emprendido contra todos los asistentes diciéndoles que eran unos cobarde disgustados porque supuestamente le gritaban esto a su hija menor de edad como colombiano hago un llamado a la atención porque esto no le queda bien a petro victimizando a su propia hija echándole la culpa de sus desaciertos a los demás toda vez que no quiera acepten que tiene el 63% rechazo y que eso fue lo que vio reflejado en ese estadio lo cierto de todo esto es que lo ocurrido en el estadio de barranquilla es una radiografía de su pésimo gobierno los colombianos saben que el cambio propuesto es perverso y que está golpeando gravemente el bolsillo y la paciencia de todo el país no aguanta más abusos la gasolina 14 mil 600 más costosa que en los eeuu y 5 mil pesos más costosa que hace un año cuando recibió este gobierno esto quiere decir que la gasolina ha subido el 53% y sin embargo esto no va a parar ahí porque por otro lado el ministro de hacienda y de transportes aprendiendo de su mentor desafían a los colombianos con lenguaje ofensivo diciendo que le van a subir más a la gasolina y al ACPM también amenazan y ponen el teledificio usando palabras desobligantes el trabajo de los transportadores de carga del país el país no aguanta más no lo han querido entender desde el gobierno decadente del cambio el pacto histórico siguen su empeño de imponer la perversa reforma a la salud y como no logran consensos para su aprobación entonces la emprenden con la agresión verbal y ataques feroces de las bodegas y representantes del gobierno que no aceptan que haya oposición a este caso el lenguaje agresivo a escala y el país se polariza más frente a los ojos de muchos colombianos que vemos como espectadores que todo marcha mal se amenaza con cárcel a quienes critiquen el cacareado y poco creíble proceso de paz amenazan con investigaciones a quienes expresaron quemando un muñeco como parte del rechazo a una gestión pregunto acaso estamos frente a un gobierno que nos quiere aplicar la ley mordaza no quieren que nos expresemos o pena de ir a la cárcel terminar pistoleados o fusilados en casa pública colombianos concluyó diciendo eso y es muy grave para el país reaccionemos teniente coronel veterano rené galindo rodríguez